Bienvenidos amigos al canal y ahora vamos a estar reaccionando a un video del bananero, el de Crepúsculo Abierto y es curioso porque este video no lo encontré en el canal del bananero, parece que lo eliminó, lo sacó, a ver, tal vez habrá tenido problemas, que vaya a uno saber qué pasó pero bueno, lo encontré en otro canal y bueno, vamos a reaccionarlo, vamos a reaccionarlo, creo que no lo he visto, este no lo he visto, pero vamos a ver de qué tratar En un lugar frío como culo de pingüino, comenzará un romance ¡Ahhh! ¡Ay la puta madre! ¡Ahhh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Tira, va acá carajo! ¡Tira Flecha! ¡Tira Flecha es Vela! ¡Así que tú eres la hija de Rigote! ¡Vela, te presento a Tira Flecha! ¡Pero nosotros le decimos toro sentado! ¿Por qué es indígena? ¡No! ¡Por cornudo y paralítico! ¡Ahhh! ¿No está el nombre de tu nombre? ¡Es Vela! ¡Agachate y conocela! ¡Tira Flecha! ¡Me encantaría! ¡Vela! ¡Pero salió más puta que la madre! ¡La reputación la sigue! ¡La reputación! ¡Vela! ¡Vela! ¡Vela la sopla! ¡Vela! ¡Vela Zappi! ¡Vela en el dedo! ¿Por qué no me metes ese dedito bien en la concha? ¡Sólo piensa en una cosa! ¿Quién es ese guachín? ¡Llegó el trolazo! ¡Llegó el trolazo! ¡No pedo de concha, china hija de puta! ¡Me pasa cuando me existo, carajo! ¡El que es Edward! ¡El que es Edward! ¡Ay, que hermosa Fabricio! ¡Aquí te vas re chupo! ¡Ay, que asco, Vela! ¡Ay, que pedazo debe tener! ¡Además, Edward es como yo! ¡Es un emo! ¡No, es un homo! ¡Somos trolazos, Vela! ¿Será que Vela sabe? ¡Ya sé tu secreto, Edward! ¡Ay, no sé de qué me estás hablando! ¡Deja de hacerte el pelotudo! ¡Lo sé todo! ¡Yo soy un vampiro, mierda! ¿Qué iba a decir trolazo, Edward? ¿Yo, trolazo? ¿Estás loca? ¿Escuchás ese ruido? ¡Ay, que es! ¡Están aplaudiendo! ¿Qué? ¡Los labios de la concha, boludo! ¡Cogeme, carajo! ¡O le cuento a todos que sos un vampiro, traga leche! ¡Bueno, entonces esta noche te recojo! ¡La puta madre que me falló de tu boca! ¡Vela quiere poner las cosas en claro! ¡Edward, me dijiste que me ibas a recoger! ¿Y qué es eso? ¡La música! ¡Acaso no te pasé a recoger con mi coche! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy a bajar esa música de trolazo! ¡No! ¿Qué haces, estúpida? ¡No! ¡Me fascina Lady Gaga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ven, ven! ¡Como loca! ¡Como loca va a quedar tu piso en mi boca, Edward! ¡No! ¿Qué mierda fue eso? ¡Un pelito de concha, Edward! De chuparme la niña hablamos, ¿no? ¡Vela quiere conocer la verdad de Edward! ¡Ay, Vela, te va a encantar conocerla! ¡Ay, me vas a mostrar tu garcha gigante, Edward! ¡Ay no, tontita! ¡A mi familia! ¡Hola! ¡Les presento a Vela! ¡Mi novia! ¡A mi novia! ¡¿Por qué mi novia?! ¡A mi novia! ¡A mi novia! ¡Pero duro! ¡Mira! ¡Deseo tocarte! ¡Ay, aganchame en toda, Edward! ¡No! ¡Deseo tocarte el piano, tontita! ¡Soy un vampiro! ¡Esperando te miro! ¡¿Qué estás comiendo?! ¡Un típico romance de novela! ¡Este me salchó el amor de la boca, Edward! ¡De novela, pija! ¡Nunca! ¡Dejá irte por las ramas, maricón! ¡Pero no ves que me encanta sentarme en el tronco! ¡Hola! ¡Lo que faltaba, que te hagas el Tarzán! ¡Tarzán enojado en todo caso! ¿Por qué, Edward? ¡Porque no como Conchita! ¡Crepúsculo abierto! ¡La novela del vampiro trolazo! ¡Y la coche pisoprénica de vela! ¡No! ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué bueno que está esto! No sé por qué lo habrá eliminado el Bananero. Me da curiosidad ahora. No sé si se habrá comido un strike o algo así. O una advertencia. Es raro porque... A ver, les cuento. Yo estuve viendo... Quienes habían reaccionado a videos de Bananero. Encontré este. Y no, no lo había visto. No lo había visto. Y está genial. Está muy bueno. Pero vi que hay varios que han reaccionado a esto. Y no han recibido ninguna advertencia de YouTube. Ni nada raro. Pero bueno, qué sé yo. No sé por qué no está en el canal del Bananero. El grandioso canal. Glorioso canal del Bananero. Igual voy a dejar el link en la descripción. Y lo van a ver ahí abajo. Muy bueno. Muy buen video. Bueno chicos, hasta acá la reacción del día de hoy. Si te gustó el video me podés regalar un buen like. Se agradecería mucho. Suscribite al canal si tenés ganas. Y podés activar la campana. Y si no te vas a la puta que te parió. Chao.